Yo en ese momento era alguien muy pesado en cuanto a... Llego y recuerdo perfectamente que el primer entrenamiento fue de... Me toca entrar a la línea Me vale madres lo que me pase, pero entre tú y yo no me vas a ganar Nunca Nunca Subestimes a nadie Entonces avanzamos, en ese momento ya nada más quedaban creo que 3, 4 segundos Lo recuerdo perfecto Nos quedamos creo que a 30 yardas del touchdown Y deciden patear Definitivamente el campeonato más especial Que he vivido Hasta la fecha Muy buenos días, tal y no chiste bien Todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Solo anotación Y si chicos como lo ven en el título Y como muchos me lo pidieron En el anterior video sobre esto La segunda parte De como mi maldita historia En este bellísimo deporte que es esto Del fútbol americano Pues si chicos al parecer A muchos de ustedes les interesó Pues con todo esto De como pasó Que sucedió A donde se fue Que hizo Y a donde va Así que aquí les traigo La segunda parte Antes de empezar Con las rutinas O los drills Que podrían estar haciendo Ustedes en su casita Tan cómodamente Sin equipo Para poder practicar Un poquito de técnica De todas las posiciones Solo que denme tiempo Porque pues con esto De las escuelas Con las tareas Y con las cosas Y todo Pues se me juntan Y tengo que hacerme Un gran espacio Ahí para poder Dedicarle un día Igual y completo Para todas las posiciones Que quiero grabar Así que bueno Sin nada más que decir Suscríbete Si no lo estás Porque ojo Con todo el contenido Que se viene Y comencemos Shale Como de verdad Me gustaría Que esto En verdad Fueran vacaciones Para no tener que Pues estar Con la escuela Y poder hacer Lo que me la hace Sin una preocupación ¿Verdad? Pero bueno Esto no son vacaciones Quédate en casa Ya te la sabes Cuídense por favor ¿Todo bien? En el anterior video Nos quedamos O bueno Me quedé Nos quedamos aquí Vamos a hacer Como una plática Entre tú y yo Nos quedamos En que me iba a pasar De mi equipo De mi primer equipo De la categoría De Junior of Anthem A subir a juvenil Porque ya era mi edad Yo estudié en una escuela Que se llama Sange Y resulta que esa escuela Desde hace un tiempo O sea Desde hace mucho tiempo Tenía un programa Que se llamaba Venados salvajes No recuerdo el año Se retoma el proyecto Y pues yo no estaba enterado De mucho menos Porque pues bueno Iba en la escuela Era más fácil Quedarse en este equipo De venados salvajes Que lo quiero decir Desde un momento Es mi ¿Qué coño es esto? ¿Qué? Venados salvajes Es mi equipo actual Que bueno Entonces En ese entonces Yo no sabía Que pues que onda Entonces yo paso De la Junior Vantam De lobos A la juvenil De mi escuela Que es venados salvajes Entro Este porque Que bueno Dos compañeros Dos amigos De mucho tiempo Uno que ya jugaba Conmigo en lobos Y otro que ya jugaba En venados Pues me dijeron Oye ves que mira Está muy bien Está muy bien hecho O sea Te sientes muy cómodo Muy a gusto Está muy bien el ambiente Y yo dije Ah bueno ¿Por qué no? Y bueno Si no soy tonto Si tengo Literalmente Mi escuela Tiene un equipo De fútbol americano No voy a estar Yéndome hasta otro lado Para entrenar Cuando pueda hacerlo Ahí mismo ¿Verdad? Entonces bueno Subo de categoría Mi primer Mi primera Este Temporada Como categoría juvenil Entro a venados salvajes Yo en ese momento Era alguien muy pesado En cuanto a Pues a Patsita Se refiere Entonces yo estaba como Muy llenito Y no tan No tan alto Entonces estaba ahí Como chistoso Chistoso Estaba poderoso Y entonces Llego Y recuerdo perfectamente Que el primer entrenamiento Fue de Tener Tener que hacer Máximos de todo Máximos de lagartijas Sentadillas Y abdominales En un cierto tiempo Como para guardar Un registro Que no sé Realmente cuánto Habré hecho Pero bueno Entro Y el día que Asignan las posiciones Me toca a mí Y bueno Es algo que yo ya Realmente me gustaba Y yo quería Me toca Entrar a la línea Y bueno Pues en la En mi anterior equipo No teníamos como Tantos fundamentos Sobre la línea Como Cómo hacer las lecturas De las jugadas Los huecos Etcétera Etcétera Entonces esta Esta posición O esta temporada Me enseñó Mucho Dos cosas Sobre el contacto Sobre la técnica Y bueno Vamos a agregar la tercera Porque eso también es la tercera Y sobre el Básicamente lo que Se conoce como Playbook El cómo se Realizan las jugadas El cómo hacer Cómo leer las jugadas El cómo interactuar Con cada una de ellas El qué tienes que hacer No sé Me sirvió muchísimo 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 Y como les dije También por el contacto Porque como Por si no lo saben La línea Pues es literalmente El primer contacto De todo el juego Porque sale el balón Y pues bueno Ya depende Si sea paso o carrera Ya los que saben Pues saben Pero tienes que Arrancar O hacer ciertas cosas ¿No? Entonces pues yo En ese momento Como ya saben Ya saben Estrenando Este bebé De aquí atrás Este bebé Y pues dije Vamos a usarlo Vamos a usarlo ¿Cómo no? Y pues en la línea Erz lo mejor Es que no sé Me llega la emoción Me llega todos los recuerdos Los feelings De cuando Acabas Acababa un partido Con el cuello Todo Todo dolorido Y bueno Hay algo chistoso Que quiero mencionar Que hasta antes De esa temporada Yo recuerdo Que tenía el cuello No Pues no No ancho O sea Lo tenía delgado Pero lo tenía normal Y gracias a esa temporada Se me ensanchó Así como que Todo el cuello Porque les dije Que en la línea Es como de los mejores lugares Donde puedes aprender A golpear En este video Les voy a dejar igual Un poquito de más imágenes Porque Este Pues ya En este equipo Ya nos tomaban Como fotos Y así Entonces voy a buscarlas Desde hace mucho tiempo Para ponérselas En este video Bueno entonces Empiezo con Con la línea Este Ofensiva Como guardia Y para la defensiva Porque ahí Todo este Dobleteábamos Me pasan de linebacker Yo entrenaba Este Cuando Eran unidades ofensivas Y unidades defensivas Pues yo entrenaba Con la línea Que era guardia derecho Y con El Con los Con la defensiva Que era linebacker Ojo aquí Que mi primer partido De juvenil Que fue un scrimmage Yo entrenaba En Si O en principio Para ser centro Y bueno Yo creo que Por la forma De la que ponía El balón Y por la falta De práctica técnica Pues no era Un buen Centro Pues Recuerdo que Ya íbamos a jugar Contra bulldogs Entonces No teníamos Un centro Entonces Entraron a probar Con varios Y Te tocaba a ti ¿No? Y si La verdad es que Si te fallan Varios centros Me llegaron Por los pies De lado Volados Pero Trataba de dar Lo mejor de ti Aunque Es difícil hacerlo Claro Y lo intentabas Pero si Me conmí unos golpes Que aun los Los recuerdo bien Porque en una Se fue Se voló Entonces hoy Que ir por ella Y en el momento En el que voy Levantándome Me vuela El de bulldogs Y Pues Creo que aprendiste O Te diste cuenta Que no debías De ser centro Y trabajaste bien La temporada Como guardia Vení La verdad Tomó ese papel Aunque también Se llevando Nosotros Otros centros Pero No tan Tan así O sea Siempre volaba El balón Voy a ver Si consigo Un audio De mi coreback Para Para que nos cuente Un poquito De como era Cuando era centro Pero bueno Ya paso A línea Línea ofensiva Como guardia Pongámoslo así Esta era Mi memorable Línea Que ya la están Viendo pues En pantalla Yo era Pues este de aquí Que ya también Lo están viendo Y pues bueno Recuerdo el primer partido Y esa Esa temporada Completa La recuerdo Vamos No sé Pues es Es mi primera temporada De juvenil Fue mi primera temporada De línea titular Fue mi primera temporada En campeón No sé Fue Fue algo que pues Algo que Difícilmente voy a olvidar O si no es que nunca ¿Verdad? Pero bueno Llega el primer partido El primer partido Pues obviamente Estaba un poco nervioso Porque no Porque todos En la Junior Vantam Todos hablaban que De la juvenil Que había como más contacto Que había más peligro Que no sé qué Que no sé qué Que no sé qué Y ojo Nota Nota Para la gente Que lo sabía Para quien no Pues ya lo sabe A mí En mi equipo Me llaman O me apodan Grongs Y aquí viene el origen Un buen compañero Un buen jugador Este amigo Lo considero mi amigo En ese tiempo Este Me decía Ah es que tú te pareces A Gronkowski Y yo ¿Quién es Gronkowski? Y bueno Es que como les dije Yo no empecé Como sabiendo mucho De fútbol americano Entonces me di a la tarea De investigar Y pues desde ahí Se me quedó como Grongs Y entonces en la mayoría De mis jerseys Bueno hasta el último Que ya no tiene nombre Pero decía así Así que bueno Dato que igual a nadie Le interesaba saber Pero pues ahí está Ahí está el por qué Ahora sí Llega el primer partido Yo algo nervioso Y Recuerdo que También para el kickoff Me ocupaban de cinco Bueno Los que saben Pues es un lugar Ahí del kickoff Bueno Estaba en el kickoff Y entonces ya saben Que los que han estado En el kickoff Saben la emoción Y la adrenalina Que te provoca Ese primer contacto Que dices Buah Ya Ya no tengo miedo Ya no tengo nada Ahora sí vamos A rompernos La madre Pero bueno Llega ese primer partido Contra un equipo Que se llamaba Lobos Rojos Que no estoy seguro Si Bueno Bueno creo que ya no está Como tal el equipo Pero era como el de los más fuertes De la liga Entonces llega el primer Este El primer equipo Y ganamos ese partido Lo recuerdo Bastante bien O sea Normal Creo que era un 14-0 O algo así No recuerdo bien Pero el punto es que ganamos Pasa toda la temporada Seguimos con el siguiente partido Lo volvemos a ganar Seguimos con el siguiente partido Ganamos 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 Es que no estoy seguro Pero creo que sí Terminamos Invictos La temporada Pero ojo Ojo Que aquí viene mi parte Pobrita de la temporada Como les dije Yo ya empezaba A agarrar como el callo De los golpes Del contacto Incluso tengo una foto Bueno Hay una foto literal Donde recuerdo ese partido Como si fuera No sé Ayer Estaba yo de guardia derecho Como les dije Y tenía Al defensivo Al Nero defensivo Pues frente de mí Frente a frente Y recuerdo que Ya había Yo en mi cabeza O sea Tienen que saber Que soy algo Alguien Alguien como muy Competitivo En ciertos aspectos Y entonces Este wey Y yo siempre Nos estábamos Duro 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 El golpe El contacto Y llegó un momento Donde ya dije Sabes que No vas a pasar Me vale madres Lo que me pase Pero entre tú y yo No me vas a ganar Así le O sea Eso obviamente lo piensas ¿No? Obviamente lo piensas Pero pues está de que Ah que bueno Que buenos contactos Que bueno Pero en tu mente Pues ya está esa competitividad Contra el que tienes en frente O bueno En mi caso Así era Entonces tengo una foto Donde literal Los dos nos aventábamos Con el casco Sin que nos importara nada De verdad Si 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 tú no sabes quién eres Este sentinela es el equipo Y si te reconoces en la foto O si alguien lo reconoce Mándasela Porque déjenme decirles Que mis respetos Para ese cabrón Porque ese partido Al siguiente día Fue de los días Que más recuerdo Que me dolía El cuello De verdad No sé Gracias wey No puedo decirte Nada más que gracias Porque pues gracias a eso Vas creciendo Te vas agarrando Más Más forma En el cuello Más fuerza Más ganas De hacer las cosas Y pues no sé Tengo que agradecerte La verdad Como les dije Si alguien lo conoce O algo así Mándeselo por favor Para decirles Desde aquí Muchas gracias Y pues nada Me parece que también Ese partido Lo ganamos Y el punto Aquí llega Aquí llega la salsa La salsa De esta temporada Después de que ganamos El primer partido Contra este equipo Que se llamaba Lobos Rojos Ellos dieron como un boom En el que empezaron También a hacer Este Así de que Creo que a palizar En plan de que A todos los equipos Ganaban 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 Y pues sí La final fue Contra los que hicimos El primer partido De temporada Nunca nos volvemos A encontrar Ni siquiera en playoffs Sino hasta la final Creo Si alguien de mi equipo O algo así Se acuerda Coménteme Porque no recuerdo bien Pero bueno Nos llegamos Llegamos a la final De este Este De este torneo Que es como que El que más recuerdo Porque les digo Es mi primera temporada En juvenil Y bueno Ojo aquí Que este video Va a ser un poquito más Cortito Un poquito más cortito Porque ya es un poco Resumida toda la temporada Porque ya aprendí Que los videos tan largos No son tan buenos Bueno O al menos que ustedes Me lo digan Pero bueno Este partido Va con todos los detalles Del mundo Llega Llega La final Llega la final Contra este equipo Que Este Como que tuvo un boom Y que empezó a hacer las cosas bien El punto es que yo ya estaba Muy nervioso Yo tenía 16 años creo O 15 No sé 16 Sí Creo que sí 16 o 15 No recuerdo Pero pues estaba muy nervioso No sé Me causaba mucha adrenalina El saber que pues eran los mismos Contra los que Supuestamente ya habíamos ganado Pero pues No sé La confianza es algo que En este En este deporte Y en lo personal Es La perdición El que se confía Pierde Literal No subestimes Nunca A nadie Aquí Consejo entre tú y yo Nunca Nunca Subestimes a nadie Y pues bueno Ya llega la final El primer kickoff Este Empieza Empieza el partido Muy intenso Eran series Bastante buenas De que avanzábamos 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 Y Se concretaban O Ellos recuperaban el balón Y avanzaban 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 Era un partido Que yo lo recuerdo De los partidos más riñidos Y con más Intensidad Aquí sentía No recuerdo No sé bien Si no hubo Ningún lastimado Pero el punto Es este Este es Esta es la clave Al parecer Íbamos Íbamos ganando Recuerdo bien Íbamos ganando Pero por ahí En la En la defensiva Tienen su serie Ellos Ellos recuerdo Que tenían a un coreba Que tenía un brazo Así como que muy bueno Muy preciso Y muy fuerte En los pases Que lanzaba Entonces era 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 difícil Mantenerlo Este A raya Como que el perímetro Tenía que hacer su trabajo Perfectamente Para que no pasara Absolutamente nada Y aquí es donde viene Algo clave Recuerdo que hubo un error Entre comunicaciones Entre coroner Entre free safety Lo que sea Lo que sea Entre Y pues Resulta que Nos acompletan Un pase de touchdown En ese momento Iban ganando Por dos puntos Este En ese momento Nos anotan Y ganan Por dos puntos No recuerdo Si fue por la conversión No sé Pero el punto Es que íbamos Nos iban ganando Por dos puntos Llega El momento La recta final Nada más quedaban Cinco Diez segundos Este Empiezan a Hay un foul Este bueno Hay un pañuelo De parte de Del jugador De una actitud Antideportiva Hay un pañuelo Por parte de De la banca Porque bueno En mi liga Se castiga la banca Si la banca Del equipo Por ejemplo Vamos a poner Colores Si la banca Del equipo azul Está gritándole Cosas al árbitro Que no sé Al oficial Que no sé Que no sé Lo penalizan Con yardas En el juego Contra el equipo Azul O sea El equipo rojo Avanzaría más Pero bueno Es algo que No sé si me voy a explicar Pero bueno El chiste es que Su banca Empezó a ofender Al oficial Y entonces Nosotros teníamos Nuestra serie ofensiva Y entonces Aparte del castigo De la actitud antideportiva Del jugador Nos ponen A la El castigo De la banca Entonces avanzamos En ese momento Ya nada más quedaban Creo que 3-4 segundos Lo recuerdo Perfecto En ese momento Que sacan la jugada Yo volteé a la izquierda A la banca Donde estaban ellos Y mojan a su coach En En signo De que habían ganado Ya es el campeonato En la final Ojo aquí No O sea Si estás viéndome Este De alguna persona De ese partido Mucho respeto Que buen partido Pero pues las cosas Pasan por algo Se dieron así Las situaciones Y pues fue también esfuerzo Un gran esfuerzo De ambos equipos Lo reconozco Igual y puede haber sido Que si las Que si los oficiales Que no sé qué Bueno El fútbol Es bastante justo Entonces pasó Por lo que haya tenido que pasar Nos quedamos Creo que a 30 yardas Del touchdown Y originalmente La jugada Iba planeada Para una Este Una carrera Que recuerdo Que era como Una doble trampa Me parece Por la izquierda Un engaño de trampa Y salía por la izquierda No recuerdo el nombre Este Exacto de la jugada Porque no recuerdo La jugada exacta Cual era la que se iba a mandar Y entonces Como les dije En el anterior video Yo tengo dos coaches El coach Kalef Que apenas está Tu cumpleaños Y la coach Eli En ese momento Se empiezan a hablar Discutir Que no sé qué Que no sé qué Y deciden patear La patada nunca La habíamos practicado En un partido bien Pero la habíamos practicado Bien que si Después de los entramientos En los entramientos El caso de Pues el haul El holder El poner La patada Que no sé qué Y entonces llega El momento clave De verdad No me puedo Explicar toda la emoción Que sentí en ese momento Y habrá Había algún video ahí De pues De toda la banca Cuando sucedió eso Pero no creo Que poder encontrarlo Pero de verdad Estábamos Como les dije A dos puntos Abajo Del marcador Quedaban Cinco segundos O si no es que Cuatro me parece Y llega el momento Llega el momento Que me hace vibrar El pecho La piel Se me eriza Y es en el momento Que dije Tengo que dar Lo mejor de mí Y concentrarme Para que no Pueda Porque no puedo Fallar No puede haber Ningún error Mandan la patada Y aquí es donde No sé El corazón Ya sabes que Es que no me puedo Explicar Mi primer campeonato Mi primera temporada En juvenil Mi primera temporada Titular Como línea Ofensiva De guardia derecho Y el primer campeonato Que se podía Se podía Cumplir No lo sé Recuerdo perfectamente Que antes del partido Nos En un círculo Nos tomamos de las manos Y cerramos los ojos Hicimos una actividad Que el coach nos dijo Que era Decir el por qué Teníamos que decir El por qué Estábamos aquí En este momento Empezando Con estoy aquí Y ahora Por Y yo recuerdo Que en ese momento Fue cuando dije Sabes que Me voy a soltar Incluso lloré Antes del partido Pero estoy aquí Y ahora Porque me la pasé Entrenando Toda la temporada Porque a pesar De que fue mi primera Temporada de juvenil Traté de dar Lo máximo de mí Porque traté De cumplir Con el equipo Porque estuve presente Porque estuve haciendo las cosas Porque no puedo fallar En este momento Antes de empezar el partido Eso sucedió Y de verdad Entonces empezamos Todos el partido Con una energía Súper No sé Súper cargada Súper llenos de energía Súper positivos Y entonces cuando llega Este momento Me da un flashback Literal De toda la temporada Desde que necié Desde que hice Esa primera Esa primera Como Esa primera Esos primeros máximos Desde que Casi vomito en la temporada Casi Por el calor Y estar entrenado Desde todo Desde todo Me dio un flashback En ese maldito momento Y dije Aquí es donde Tengo que hacer Las cosas bien Me puse en mi posición De guardia Para el kickoff Y Y no sé Sale el balón Hago mi bloqueo Estuvo O sea No pasó nadie De mi hueco Ni el De mi Compañero de al lado Hicimos bastante bien Esa protección Sale El O sea El holder La recibe La pone perfecto Sale la patada La patada Sale fuerte Pero raza O sea No alta Estábamos a 30 yardas Más o menos De la De la Y Y pasa Pasa el balón Entre el Pega con el poste De abajo Y se mete En ese momento Es como que Todas esas emociones Todas esas adrenalina Todas esas pensamientos Todos esos pensamientos De la temporada completa Llegan a mi Y explotan No sé Todos Todos gritamos Les digo Que voy a intentar Buscar estos videos Avientan los cascos Desde afuera Toda la tribuna Porque la tribuna Estaba llena En el estadio Bueno en el estadio Donde estábamos Cuando estaba llena Todos empiezan a gritar Todos Todos Todas esas emociones Se juntan Y pues no No pude evitarlo Se me salieron las lágrimas Empecé a llorar Y pues llega toda mi familia Le abrazo Le agradezco Y pues yo con las lágrimas En los ojos De todo esto De todo lo que había pasado Empezamos Recuerdo que todo el equipo Empezó como a cargar Y aventar Al que en ese momento Este pateó La Este dio la patada Y que es el que me bautizó Como Grunks Que por eso pues no sé Lo aprecio mucho Lo quiero mucho Y pues nada Fue como toda la emoción Todo Toda esa adrenalina Todo Todos esos sentimientos Sobre todo De Todo el esfuerzo De toda la temporada Pues salen Y Se cumplen O sea sabes El saber que se cumplió Todo ese esfuerzo Toda esa dedicación Toda esa Toda esa angustia El que sabes que se cumplió El que sabes que sirvió El que sabes que El hecho de cumplir El objetivo mayor Que es ganar el campeonato Pues no sé Me llenó Ya saben que La patada vale Tres puntos Entonces ganamos Por un punto En el último segundo No Es una sensación Que No sé Por eso Son las sensaciones Por las que me doy cuenta Que amo este deporte ¿No? Y No sé Espero Aunque sea Poderles transmitir Un poquito En esta historia Sobre Lo que pasó De lo que sentí Lo que No sé Es que me quedo sin palabras Y simplemente recordarlo Voy a estar Este Pidiendo audios De la gente Lo que Mis compañeros Lo que sintió En ese momento Pero Esa final Vaya Para mí Era la primera Como titular Entonces En el momento En el que Están quedando Un pocos segundos Fue Como un sentimiento Hacia mí Muy Muy Pesado Muy difícil Porque Te pones a recordar ¿No? Todo El esfuerzo Que habías dado Para el resultado Entonces Cuando Te demos la oportunidad De patear Y pase ese balón Rosando El tubo Y en verdad No sabía Qué hacer Si chillar Gritar Reír Festejar Fue Verdadmente Increíble ¿No? O sea Todo el partido Adelante Adelante Dominando Para que al final Saliera con esa notación Y Remontar ¿No? Con esa patada Que realmente Pasó Rosando Un jugador De ellos Y él Tuvo Al poste Que estaba ahí El de la Ayer Pero realmente Si Si hubo un Gran cambio Contigo De De ese campeonato Y yo creo que fue Definitivamente El campeonato Más especial Que he vivido Hasta la fecha Y pues nada Obviamente Después del campeonato Pues mojamos al coach Que si la fiesta Que si después Fuimos a comer A otro lado No recuerdo Pero bueno Esta es la historia Prácticamente De mi mejor Temporada En cuanto a sentimiento En cuanto a emociones Se refiere Simplemente Por este Último partido Que les acabo De contar Y bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Que les haya transmitido Un poquito De esa energía De esa buena vibra De esa emoción Que me causó Y que seguramente A muchos les causa Este deporte Si quieren alguna Otra anécdota Tengo varias Tengo unas que otras Temporadas Les podría contar Otra Pero bueno Yo creo que esta es Como de las más especiales E incluso me hace Como ilusión El poderla El poderla Tener en el canal Así que pues nada Este Espero que les haya gustado Mucho Chicos Antes de despedirme Les quiero recordar Que como lo he dicho En anteriores videos Y lo repito En este Estoy haciendo directos En Twitch Si ya se Pues esto de la cuarentena Es más fácil Que si te juegas Con los panas Y dije bueno Vamos a hacer directos Y pues ahí está Es el canal de Twitch Y bueno Ojo Ojito aquí Que algunos streams Se van a resubir A Youtube En un canal de un amigo Cuando estemos jugando Él y yo Entonces Si quieren No sé Igual y verlo Pueden pasarse A su canal Que está aquí abajo En la descripción Y pues yo creo que Ya es todo Este Muchísimas gracias Por apoyarme Que bueno que les No se me llena Como de emoción El que les guste Tanto estas cosas Porque a mi Al contarlas Pues no sé Me siento también Como bonito Liberado Todo bien Todo fresco Muy padre Y pues nada Yo me despido Como les dije Suscríbanse Porque pronto Se vendrán Todos los drills Para las posiciones Que puedes hacer En tu casa Sin material Así que nada Yo me despido Un abrazo Un saludo Hasta la próxima Soy Armando Nunca es buen momento Para rendirse Ni aunque sea En los últimos Cuatro segundos Y adiós Un saludo Un saludo Cinco Que chas Que chas Como En los últimos Gracias.